Nosotros aquí vamos a permitir que haya piscinas, lógicamente bajo condiciones de control, bajo condiciones de seguridad, en una situación diferente. Yo sé que la gente además quiere que haya piscinas y en su mayor parte los informes técnicos avalan que propiamente el agua de la piscina, como pasa con las playas, no son transmisoras, con lo cual podemos jugar con ese líquido elemento con relativa tranquilidad. Se trata de tener en el entorno, en las entradas, en las salidas, en el espacio físico, se trata de tener las medidas de distancia, de tener control, de controlar los aforos. Por tanto, los ayuntamientos tienen que ir preparándose, el que quiera, el que no las vaya a abrir evidentemente está en su derecho, pero los ayuntamientos, el que quiera y quiera acceder a ello, tiene que estar atento a la legislación que hay del Estado y la que estamos preparando, que probablemente en unos días estará ya en el boletín de la comunidad autónoma, que marca las condiciones y las exigencias. Vamos a pedir, por supuesto, una especial vigilancia por parte de las instituciones municipales y también se van a permitir a las comunidades de propietarios, donde tiene que decidir cada comunidad y en donde no solo recomendamos, sino que según los tamaños se exige que haya socorristas que tienen que velar por el cumplimiento de las normas.